¿Cómo van los problemas que se supieron el año pasado y que involucraban al secretario de la presidencia? Bueno, yo no creo que sea correcto afirmar que los problemas que encontramos en noviembre cuando nos encargó el señor presidente de la dirección se pueda detallar o especificar a solo una persona. El SENA es una entidad muy grande, somos más de 9.000 personas de planta, 30.000 contratistas. Un director general del SENA es encargado de definir toda la parte estratégica como funciona la entidad. Un director general del SENA no firma un solo convenio, un solo contrato. Y lo que hemos encontrado es, en primer lugar hay que destacar que la administración del doctor Prada planeó y comenzó la ejecución del plan de infraestructura física más grande que se ha hecho en la entidad, más de 900.000 millones. La doctora María Andrea Nieto, que lo siguió, que era nuestra directora de empleo en la primera fase de este gobierno en el SENA, continuó con este plan. Y encontramos temas de falta de seguimiento técnico y administrativo en los proyectos y las obras. Los órganos de control recibieron las denuncias respectivas, le hemos colaborado en toda la información y serán ellos los que definan cualquier violación a la norma legal. Pero un director del SENA, como lo digo, y hay que destacar, en una entidad tan grande, tan formidable, que hace presencia en todos los municipios, le es casi imposible controlar la ejecución de tanto ordenador del gasto y nominador. Más o menos, ¿para cuándo se sabrían los resultados de las investigaciones? No, eso es un tiempo, un timing que no manejamos en el SENA. Tenemos unos excelentes órganos de control que han estado permanentemente pidiendo información y haciendo presencia en la entidad. Mi tarea, además de colaborarles, es dejar a la nueva administración del SENA, que entra en agosto o septiembre de este año, todos los temas técnicos resueltos de nuestras más de 60 obras en todo el país. Cuéntenos, ¿cuál es el presupuesto del SENA? ¿Cómo los afectó la austeridad inteligente y cómo va la ejecución? Bueno, el SENA, el tema de ser la entidad más querida por los colombianos, o como lo dice nuestro presidente, la joya de la corona, no es solamente una simple frase. Tenemos un presupuesto de más de 3.3 billones de pesos. Somos una o la única entidad del Estado en la cual el gobierno ha autorizado el incremento de nuestra planta, más de 3.800 cargos. Como formamos parte de un equipo gubernamental, por supuesto, tuvimos un aplazamiento de ejecución presupuestal de casi 29 millones, pero es muy pequeño frente a un presupuesto de más de 3.3 billones de pesos. Y una pregunta, de estos 3.3 billones, ¿cuánto es funcionamiento y cuánto es inversión? No, casi básicamente más del 90% se va en inversión, la cual se ejecuta en un 90% en las regiones, en nuestras 33 regionales y en los 117 centros de formación. Cada uno tiene su propio ordenador del gasto y nominador. No, el balance ha sido muy positivo. Mire, en los 10 años, desde el 2010 del presidente Santos, el SENA ha ofertado más de 65 millones de cupos. De esos, casi 9 millones son en programas de técnicos, tecnólogos, operarios y auxiliares. Y el año pasado, ofertamos y pasaron por nuestros ambientes de formación más de 7 millones y medio de cupos. ¿Cuántos de esos logran finalizar el proceso de formación? La excepción que la medimos en caso de programas de formación titulada no llega sino al 10%, que está muy bajo, es menor a la media nacional e internacional. Ok, la siguiente pregunta la tiene Carlos Rodríguez, que es nuestro editor de Globo Economía. ¿Qué porcentaje de empleabilidad tiene un aprendiz del SENA y con qué salario sale ganando? Bueno, eso es un dato muy interesante. En el 2010, por cada 100 egresados de nuestros programas de formación titulada, solamente 20 conseguían un empleo formal. Hoy, ayer ya tuvimos la cifra del 68% y esperamos llegar en el mes de agosto, por cada 100 egresados y certificados de nuestra formación titulada, 70 consiguen un empleo formal. Y el salario sí depende, depende de la región, depende del tipo de empresa, pero puede estar un salario superior al millón y medio, casi llegando a dos millones para un tecnólogo. Y usted nos habla de que son, en la mayoría de casos, empleados formales, pero cuando uno mira los más demandados, por ejemplo, gastronomía, hace parte del sector comercio, que es uno de los más informales. Realmente, ¿cuál es ese porcentaje de empleo formal que consiguen los aprendices del SENA? Bueno, la estadística que yo te doy la produce el observatorio laboral que tenemos y es cruzar egresados, certificados, con la información que hay en pila, o sea, es empleo formal, que recibe todas las condiciones de ley. Sáquenos de una duda, los egresados del SENA, digo, los aprendices del SENA, ¿cuánto tienen que pagar por su formación? No, todos los servicios del SENA, todos, todos, absolutamente todos, son gratuitos.